La Hacienda El Bosque Vamos a ver cuántas aves se ven acá. Aquí llegamos al miradero para ver los tucanes y hace un frío horrible. Como pueden ver esto es súper preparado, hay asientos y de todo y también es muy cómodo. La Hacienda El Bosque Aquí vemos al tucán antígena hipoglauca comiendo de una planta que se llama mano de oso. Aquí estamos esperando a que salga la gralaria. Aquí vamos a ver también otras aves. ¡Muchas! Sí, vamos a ver también las cosas. Bueno, salimos muy contentos porque vimos los tucanes. las calarias y otros pájaros.